El momento que todos esperaban, el Costa Concordia vuelve a flotar sobre las aguas de Giglio, muy oxidado y seriamente dañado. Pero la operación ha sido un éxito y el barco no se ha partido. De madrugada los miembros del equipo de rescate regresan a tierra firme, donde son recibidos como héroes. Gracias, gracias, gracias. La gente de aquí ha aguantado 20 meses de manera ejemplar. Ayudarles es lo mínimo, dice el ingeniero que dirigió los trabajos. La operación para enderizar el crucero duró 19 horas. A cámara rápida se puede apreciar cómo el barco se va incorporando centímetro a centímetro. El Costa Concordia se reflotó mediante un sistema hidráulico que logró elevarlo y girarlo 65 grados al mismo tiempo. Una obra de ingeniería impecable. El enderezamiento de la embarcación salió tan bien como habíamos planeado y esperado. Yo diría que todo salió perfecto. Fue un excelente trabajo. Sobre todo los habitantes de Giglio esperaban que todo terminara bien. Es una noticia estupenda. Lo hemos logrado. Siempre nos acordaremos de esto. Ya ha pasado todo. No obstante, la isla de Giglio tendrá que convivir todavía unos meses más con el Costa Concordia. Hasta la primavera no será trasladado al desguace.